¡MÚSICA! El alto zaguero que tiene Newells a los 31 minutos del primer tiempo se alternaban en el dominio pero parecía un poco más peligroso el equipo de Kudelka y el cabezazo de Lema para marcar el primer gol de la noche está ganando Newells por la Superliga el tiro de esquina de Vitolo vino de atrás Lema la clavó a la izquierda Newells uno River cero Vitolo la pone profunda para Leal segundo gol de Newells Leal la tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Newells Leal! La pesadilla de River este moreno apareció toda carrera contra la derecha tuvo todo el tiempo del mundo para pensar y para clavársela arriba Armani a los 36 minutos del primer tiempo River no ataja a nadie atrás Leal marca el segundo gol Newells dos River cero River contra el área de Newells pierde por dos goles el equipo del muñeco tomando carrera para darle con la zurda Fernández el tiro libre desde la derecha para River en Rosario pierde ante el equipo de Kudelka le pega a Nacho al arco ¡Gol! ¡Gol de River a los 38 minutos! ¡Gol de River a los 38 minutos! ¡Formidable remate cruzado de zurda de Nacho Fernández! para que River se meta otra vez en el partido aprovechó la pelota quieta Nacho cuando todos esperaban que River buscara de arriba él buscó directamente el arco de Aguerre para marcar el descuento para River para estar en carrera otra vez en Rosario ahora Newells dos River uno Quintero la tiene Quintero viene el colombiano la pone contra el área para Escoco ahí está para Escoco ¡Gol! ¡Gol! ¡Borré! 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 ¡Gol! de River lo empató el Rafa Borré merecía largamente el empate River lo empató Borré entre todas las piernas que defendían en Newells llegó el toque final de Borré después de una pared que tiraba Escoco en el área después que la jugara se ensuciaba primero nacía con el pase de Quintero la pared Escoco el achique del arquero se la llevaban puesta los agueros y Borré empató el partido a los 19 minutos Borré para darle al partido un toque de justicia absoluta por lo que venía haciendo River lo hizo Borré está para más River en este partido van 20 minutos ahora River dos Newells dos a la izquierda para que vaya Nacho la tiene Nacho Fernández domina Nacho espera Escoco ¡Escoco! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Y golazo de River a los 26 minutos del segundo tiempo Escoco pidiendo perdón Nacho Escoco! la clavó con su estilo tan particular que es la calidad arriba al ángulo superior izquierdo del arquero Aguerre nació en Quintero se prolongó en Nacho Fernández por la izquierda que lo esperó Escoco que le marcó el camino y que tocó de primera arriba al ángulo izquierdo un golazo de River que buscaba la victoria en Rosario que lo perdía 2 a 0 y que ahora lo gana 3 a 2 el equipo del muñeco un auténtico golazo del estilista que tiene River de Nacho Escoco que juntó las manos pidió perdón pero el corazón le latía porque había marcado un golazo para River River 3 Newells 2 y Newells le marcaba los dos goles y lo quería poner knockout en el primer tiempo pero hay convicciones, hay cimientos firmes, hay ideas claras, hay valores futbolísticos y humanos que hacen de este River un equipo de verdad hacen de este River un equipo en serio muchos estaban esperando la caída de River en Rosario para decir ciclo terminado pero este ciclo tiene todavía mucho por dar cuando uno habla de convicciones, cuando habla de ideas cuando habla de cimientos bien firmes cuando habla de valores son todas cosas conseguidas por Gallardo y por su cuerpo técnico por su equipo de trabajo y son cosas que se van a estirar en el tiempo con Gallardo a la cabeza porque él ha sido el ideólogo de este equipo que tiene River que lo supo dar vuelta con un golazo de Nacho Fernández en el primer descuento con el empate de Borré y con una jugada maravillosa entre Quintero, Nacho Fernández y Nacho Escoco para marcar el tercer gol un equipo que ha mostrado una enorme personalidad un equipo que muchos decían se cae River se ablandó River se va a terminar un ciclo en River porque tiene que ir después de haber perdido injustamente la final de la Copa Libertadores de América nada menos que a Rosario y River ha jugado un partidazo y River nunca renunció a la idea de ir al frente vio lo que es este equipo jugando una final de Copa Libertadores de América jugando por el campeonato jugando por la Copa Argentina la única manera que entiende River de jugar al fútbol o por lo menos la única manera que lo entiende Gallardo es yendo siempre al frente como lo ha hecho esta noche en Rosario ha hecho y ha generado un partidazo para quedarse con una victoria que lo acomoda en la pelea en serio en la Superliga ha ganado River lo perdía por dos goles lo ha ganado 3 a 2 en el Parque de la Independencia con la Superliga con la Superliga con la Superliga CC por Antarctica Films Argentina